Arranca el partido, arranca la jornada 28 de la Finet World League, a F9 la pelota al Sevilla en defensa, centro de Güey, dentro del área el remate, arriba de Feller, juega con Sandy Toletti de primera, con Linda Caicedo, cuidado dentro del área el Real Madrid, pase de la muerte, Olga, gol. Gol de Olga Carmona, marca el primero el Real Madrid, jugada de tira línea, se encontraron en el espacio, cuidado, pase filtrado para Calo Lingüey, va a llegar a línea de fondo, el centro raso otra vez, la saca Eva Llamas, cuidado con el rechace, Olga le pega afuera, Misa que la controla, la juega en corto para Kacelen Sousa, ahora sí presiona al Sevilla arriba, presiona y Magabarro, se va a equivocar Sousa, se la queda Jessica Martínez para Amanda San Pedro frontal del área, le pega Amanda. Atrapó Misa, va a recibir el largo, aquí viene el ataque del Sevilla, aquí viene la norteamericana, la controla, viene por dentro, pase filtrado, Amanda San Pedro, le pega, lateral de la red, la roba Jessica Martínez, viene el Sevilla, viene la paraguaya, otro recorte más, se la entrega Amanda San Pedro frontal del área, Maga, se la entrega a Tony Payne dentro del área, el uno contra uno, el centro de Tony, el tiro, arriba, arriba Tony Payne, se la juega directa. Intenta irse en un palmo, era Ester González, Paragüey, Atenea del castillo frontal del área, Toleti le pega afuera. Viene Toleti, le pega directo, arriba Suyastres, la pelota Paragüey, contragolpe del Real Madrid, tiene que llegar Débora, pase para Atenea, le pega gol. Gol de Atenea del castillo, contragolpe de Manuel, había un pasillo demasiado grande, final del partido, victoria del Real Madrid, 0 a 2.